Los eventos paranormales son sucesos que no tienen una explicación lógica aparente, que pueden ser desde pequeños movimientos a otros más complejos que incluso asustan. Esta es una recopilación de eventos captadas por cámaras de seguridad de diferentes establecimientos en varias partes del mundo. Así que siéntate bien que hoy conocerás 10 eventos paranormales captados por cámaras de seguridad. Bodega En esta cinta de seguridad de una pequeña bodega que según parece, las luces tienen detectores de movimiento para encenderse automáticamente. Se puede observar como las cosas comienzan a moverse de un sitio a otro sin razón aparente. Primero, la pequeña caja que se encuentra en la parte superior de la estantería se cae, siguiéndole con varias cosas que se encuentran en el lugar. Y terminando con la extraña interferencia al final del video. Niño del bar El auto va avanzando y de la nada aparece una silueta delante de ellos. El auto se frena en seco y al instante se van dos muchachos a inspeccionar creyendo que habían atropellado a alguien. Pero no encuentran nada, dejándolos muy confundidos de lo que habían visto. Restaurante Las cámaras de seguridad de este restaurante captaron algo inusual. Una mujer que estaba tranquilamente comiendo, se levanta a pedir algo al bar, pero mientras ella no estaba, las cosas de su mesa comenzaron a ser lanzadas. Hasta el punto que los platos salen despedidos con fuerza. En ese instante, las demás personas voltean para saber de dónde salía el ruido, pero no ven a nadie. Solo una mesa con platos rotos. Tienda de video Ahora nos adentramos en los supermercados, que hay más videos de lo que te puedas imaginar. Esta es una cinta de seguridad de una tienda de video donde se ve a un trabajador como ordenan las películas, pero en algún punto comienza a volverse extraño. Algunas de las películas comienzan a caerse de la estantería sin ninguna razón aparente. Al principio, se ve como el muchacho no le impresiona mucho que digamos, pero poco a poco, comienza a sentir temor de lo que está ocurriendo a su alrededor, al punto de aplicar el famoso a qué corrió, que aquí quedó. Policía Nacional Ecuatoriana Este fue un caso sucedido en el Ecuador en el estacionamiento de la Policía Nacional, el más extraño de este top. Todo da comienzo en el horario de la mañana cuando un policía llega a su trabajo y deja estacionado su carro, un día normal con rutina normal. Pero en algún punto de ese día, el auto se enciende solo, que incluso se puede escuchar cómo el motor se esfuerza, avanzando poco a poco hasta llegar a la pared, el cual se apaga en ese instante y no se vuelve a encender. El dueño al regresar se impresiona y comienza a inspeccionar su auto, incluso comprobando que esté puesto el freno de mano. Además, llamó a otro compañero para tener un testigo de este extraño suceso. Agresión Este es el video de evento paranormal más conocido del internet, real o no, es muy impresionante. El evento se desarrolla en lo que parece un restaurante de un hotel, donde se observa a una mujer sentada con una actitud inquieta, mirando al fondo de la habitación. En un instante inesperado, una silla que se encuentra al lado de ella, se mueve sin razón aparente, haciendo que la mujer brinque como gato. Aunque confundida, no lo piensa dos veces al querer huir, pero como una escena digna de una película de terror, todos los muebles cercanos se lanzan para impedir el escape. La mujer, al verse atrapada, simplemente se desmaya de la impresión, pero no todo termina ahí. Mientras ella está inconsciente, los muebles del lugar son lanzados por los aires de un lugar a otro. Oficina Este video es espectacular, solo superado por los primeros puestos. Se ve como las cámaras de seguridad de un piso entero de oficina registra un evento paranormal muy impresionante. Al principio, se ven como las sillas se mueven de un lado a otro en la habitación más grande, incluso de como los monitores se encienden. Y a medida que pasan los segundos, se ven las manifestaciones más agresivas. El video original duró unos cuantos minutos, lleno de sucesos inexplicables, pero así de la misma manera que comenzó, termina. Hotel Castillo Carlasley El Hotel Carlasley, ubicado en Australia, es conocido por experimentar eventos paranormales más seguido de lo común. Tanto trabajadores y huéspedes viven día a día con cosas que se mueven solas, tal como se ve en el video que en la zona de vinos, estos comienzan a caerse sin ninguna razón aparente. En la zona del bar, a vista y paciencia de todo el mundo, se presencian situaciones tales como sombras inusuales, luces que se encienden o se apagan solas, vasos que se caen o explotan en sus propios lugares. Todo esto mientras las personas solo pueden observar. Grito en hotel Este video, que a mi parecer, le gana a todos los anteriores de este top. Es de un hotel donde los inquilinos llamaron a la administración indicando que había una mujer gritando en una de las habitaciones, pero lo inusual es que la habitación donde supuestamente se escuchan los gritos, no estaba habitada. Lógicamente, un trabajador del lugar fue a infeccionar con la sorpresa que él también podía escuchar los gritos. Al abrir la puerta, reportó que todos los muebles estaban volteados, las alfombras rasgadas, muchas de las cosas que habían adentro estaban rotas, como si hubiera habido una pelea. Pero lo impresionante no es eso. Si no. Y con esto culmina este top, pero no sin antes el dato curioso. Bueno, digamos que no es tanto un dato curioso. Solo diré que los diferentes videos pueden ser tan reales como falsos. pero hay que admitir que muchos de ellos son impresionantes. Si te gustó el contenido, suscríbete para más tops. Mira los videos anteriores y espera lo siguiente que pronto se subirá mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!